Chiste MC, ¿qué sacó el chiste MC? A ver, la paranoia del San Shao Kifu. Pará, por las dudas, por las dudas. Chiste MC La paranoia del San Shao Kifu Te iba a decir ¿Qué hace el chiste con Autotune? ¿Qué? ¿Qué troll? Nah, era broma. ¡Dale, chiste! Este es el papá de las técnicas, amigo. De los mejores raperos de la hispana, sin duda. ¡Díselo, chiste! Sean bienvenides, me dicen chiste ¿Qué hiciste? Triunfé con el nombre menos comercial que existe Y de children vine de teacher Fui splinter Pero me siento más como una tortuga ninja Si el pasado destiñe Tranquila, niña, si de gris se tiñe Si te sirve, mírame a mí Fui el borracho de la ampilla Hoy el soplio maravilla Calistenia y sentadilla Interna limpieza y despierta de esa pesadilla Lo que resta te encalilla Te aleja y no deja brillar Recalibra energía masculina y femenina Y deja de hacer temas como que el problema Fuera la chiquilla Si no ha encontrado la correcta Factor común Tú y no te has dado cuenta Mi amistad es pa' orientar Mi flow zarpado por zafao Te amonesta Los knockouts aumentan Si el podio trae la P de odio Hip hop pidió amor Y el perro obvio que es el odio Por el solsticio en mi soliloquio Estoy en modo foco Borré erróneas creencias De mi yo ilusorio Si en cada frase tu mensaje Es que todos los otros no tienen mensaje ¿Cuál es el mensaje? Y esto no es por ego-centrismo Pero soy el mejor De las versiones de mí mismo ¿De qué es eso se trata? Si se desata La serenata El telepata Te lee y te delata Doble H en ales Se te aprieta la guata Ya que esta acrobata Con patas Corta la corbatas Post data La calle en clave Creer saberlo todo Un conocimiento totalitario Es indicio justamente De lo contrario Amplio contrario La paciencia siempre ha sido mi horario Me sirvo agua con un gotario Que es alto De psycho A San Yokfun Pero es tanto groove Que sigue intacto Este hardcore brun Adulto, puro y astuto Naruto, más go-cool Sabio, junta, voluntad Hazlo tú En vez de perecer No se trata de acumular Sino de merecer Más que alarde, arde Que grabe en cassette Prefiero jactarme Que de la merca te saqué El paso De tu concierto depresivo Si llega MDM O depresivo Te mueve lo afectivo Que el efectivo Ejercito mi cuerpo expresivo Así después sirvo de vivo Quieta, vegan Vengan, téngale esta fuerza Me sumo Me subió el humus a la cabeza Tu música fresa Qué buena suena esa crema Pero misóginas letras Me recuerda a Westside Mi andanza tal cual Barsight va en regresa Si cuesta entrena Mi test en sexta On the first try Acabo, lo grabo, lo edito Y me lo mezclo El tiempo ni pasa Si lo paso en mi pasatiempo De eso se trata Si se desata La serenata El teléfono El teléfono El teléfono El teléfono El teléfono ¿Qué hace? ¿Qué hace? Si te aprieta la guata Ya que esta acróbata Con patas Corta la corbatas Posada El techo Y sabe Macro D en el beatboy ¿Qué hace amigo? ¿Se puede rabiar un poco más? La rima asonante A mi parecer sale Más elegante Consonante Sin skills Is very easy Principiante Dicen que estoy hippie Que me preferían piante Pero siguen sin rapear Mejor que el doggy Flow picante Que animal Que lindo ¿Cuántos jueguitos hizo? ¿Cuántos jueguitos hizo? Tienen un número ya ¿Cuántos jueguitos hizo el chiste? Yo voy a decir Que hizo 27 50 51 2 53 Amigo 53 jueguitos hizo Mientras que rape Anda a cagar Chiste Anda a cagar Boludo Que animal amigo Que animal amigo Que animal amigo Vamos a dejar el like Y vamos a poner 53 jueguitos Una banda Lo único que le importaba Este Petrol Un list Un list Un list Un list Un list Ab 然後